¡Colombia! ¡Colombia con sabor a llanto! Escuche el grito del hombre que en posada es libertad ¡Ay! ¡Qué bonito es su parecer en el riñón de los baños! ¡Caipósica, fósica, y fósica, y más fósica! ¡Queremos ahorrar la sonida universal de Latino Rocky! ¡Del Pele, para el Pele, hacia el Recusorio Oriente, Guardios y Chicharrón! ¡Para el Ranas y el Güero, para el Ranas y el Güero, con casos de corazón! ¡Ay, no, pago! ¡Ya se acabó la momena, niños, porque aquí hay más, eh! Bueno, nada más, hazlo más de pano, por favor, panito, ¿por qué? Es el señor de lentes, es el señor de lentes, es el Güero Caparada Apenas son, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Tiburón? Al de lentes, papi, al de lentes, por favor, al de lentes, papi Queremos saludar al charro Al charro de los barrios Un saludo muy especial Chequen ustedes su cronómetro, su reloj son las 3 de la mañana Nos faltan dos horas Dos horas para dar puntos finales Y me da gusto Me da gusto Hoy saludar a tantísima juventud Que se encuentra reunida A tantísima gente aquí en el Peñón de los Baños ¿Ok? Así que vamos a continuar Los hermanos en el cuerpo aguante Nos da gusto que la nena Ya están pegas, chichas con chile Ya están borrachos Chingao Pa' qué los invitamos, pa' que se vengan a vomitar ¿Qué pasa? Bueno, bueno El tiempo se nos está viniendo encima Nos pidieron Juanita Bonita Desde hace como 3 horas, ¿verdad? Juanita Bonita para Ricardo y su esposa La señora Inés Para La Garocha La Garocha ¿Ustedes de las que venden pescados en la noche? La Garocha Bueno Nos piden Juanita Bonita, papi A ver si la encontramos Bueno Tenemos saludos Un saludo para mi compadre Ángelo San Juanico, Puerto Rico Y la ciudad de Nueva York Y toda la banda burra Tenemos un saludo para Cristian Y Emanuel La familia Caballero El tiempo se nos está viniendo encima Nada más queda que se desoporte bien Para que eso termine como debe de ser Aurelio Aurelio ¿A dónde vas? ¿Ya te vas, Aurelio? Si ya te vas, acabamos el plano, ¿eh? Chinga, oye Venimos a trabajar por ti, papi Para que ya te vayas ¿Qué pasó? Bueno El tiempo se nos viene encima Y quiero complacer hoy en este programa A una persona que queremos mucho En todo el estado plénico Del sonido de la conga Y personalmente Hoy le mando un saludo Para la hermosa Pérez Roja Un clásico Del Peñón de los Baños Y voy a mandarles un saludo Muy inesencial para Beniña Lachona La conga de corazón Para su papá y para su mamá Pásame ese saludo, papi Aquí Aquí rapidito Quiero mandar un saludo Para Reyes Para Lopita Para Valeri Para Catina Para el Picudo Para Valeria Lachona De parte de su papá Con mucho cariño Vamos a bailar Ese tema nos dice Se llama y se titula El arrepentido ¡Allá! ¡Allá! Ni yo Oye como dice Para Lachona y su papá Baila mi palomita Ven dile que yo la quiero ¡Vámonos! Dile que en un momento La borro de mi memoria Ahí está bailando la arena Que me perdone yo por favor Por favor se lo pido Con mucho cariño y mucho amor De que certamen Ahí va para Catina Yo por favor se lo pido Tú no tienes la culpa De mi fatal desventura Para Lachonite Nuestro amor ha causado Para Lachonite Carlos el luchador Que me perdone yo por favor Se lo pido Ahí va para los callados De la colonia Tenzil Oye siempre en la conga Lone Lolai Yo viviré arrepentido Lone Lolai Yo viviré arrepentido Lolai Lolai Oye como dice Yo viviré arrepentido Lolai Lolai Yo viviré arrepentido Ahí va Ahí va para el famoso Chocorron De lleno de los baños Para Alonso el Huevo Ángeles de Colones Para Quince de Cuentavaca Y el famoso Balamacha Vuela mi palomita Ahí va para el compadre la quinceñera Y su tío Aurelio No quiera ti más cabrón Ahí va Dile que me perdone yo por favor Se lo pido ¿Cómo dices? Dile que eternamente yo viviré arrepentido Ahí va Tú no tienes la culpa de mí Para Quince de Cuentavaca La máquina de su cora Y el famoso Balamacha Dile que me perdone yo por favor Todos los tallados de la colonia Fensín Dile que eternamente yo viviré arrepentido No, Lolai No viviré arrepentido Se llama y se titula el arrepentido Para Limper Para Limper Hector Hector Rosso Osiris Hoy y siempre Como dice Vuela mi palomita Ve y dile que yo la quiero Hay no para que niña Erika Para su esposo Ariel Porro de mi memoria Dile que me perdone yo por favor Dile que eternamente yo por favor Se lo pido Dile que eternamente yo no estaré arrepentido Ahí va No, Lolai No viviré arrepentido La chalía No, Lolai No viviré arrepentido Cachorros La chalía Cachorros Toda la bata carlacas No, Lolai No, Lolai No viviré arrepentido Para Takeshi y Erika Cien por ciento carnales Llegó la banda de la colonia Valle Gómez Alma Vélez Dora Y el Guasú Vámenos Para todos los chinchas Junior Ahí va Para Norma y Erika Hermanas de corazón Para mi palomita Ven, dile que yo la quiero Dile que en un momento Para la chalía Dile que me perdone yo por favor Dile que eternamente yo viviré arrepentido Como dice Tú no tienes la culpa Ese chingado chulo Y el gollado Y el arrepentimiento Que nuestro amor ha causado Dile que me perdone yo por favor 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 Vuela mi palomita, va y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Y el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Oye como dices, para el kiogo, para el gollo Su carnal de lucho, hermanita Erika Palpepo, Calacas Todo el barrio Calacas y el pepo Vuela mi palomita, va y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Ahí va para el abuelo y el puto Dile que eternamente yo viviría arrepentido Oye como dices, tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Vamos a subir a la trevi, a papayito y a Marisol Buen camino y gracias por acompañarnos en el peñón de los baños Que no los acompañe Que eternamente yo viviría arrepentido Allá, allá No, 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 no viviría arrepentido Para el niño mejor del peñón de los baños Ulises Con todo el corazón de su papá Que extraño, Chirus Sinalocos del peñón de los baños Allá Para el tortito y el cisto 15 de cuesta vaca Para la laura, Eddie Porcayo Ay, dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido Lle, lolay, 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 lolay Vuela mi palomita, va y dile que yo la quiero Dile que ni un momento la borro de mi memoria Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo viviría arrepentido Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Hasta que Dios lo quiera Dile que eternamente yo viviría arrepentido 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 Bueno pues hoy, hoy estamos haciendo el propósito Por complacear a la mayoría de la gente que nos acompaña Pero antes quiero decir públicamente Que nos ha dado un gusto inmenso Que nos acompañe dos personajes Muy importantes en el mundo de los sonidos Hoy nos acompaña la Trevi Hoy nos acompaña Papayito Del staff técnico de Ariel Pérez En sus años Del staff técnico de la banda cabrona Papayito Ellos vienen todos los 24 de diciembre A pasarse una noche en el Peñón de los Baños Y a recibir la Navidad aquí Y hoy nos da gusto Hoy nos da gusto, lo digo públicamente Saludarlos a ellos Y darles gracias porque se están despidiendo Muchas gracias Hoy en este programa vamos a continuar Son exactamente las 3 y cuarto Nos queda una hora 45 minutos Vamos a buscar si traemos la cumbia balonera ¿Cuál papá? No, 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 ya nos sajeron otro Ya nos sajeron otro Tu cuñado Muchas gracias El Peñón de los Baños es el único lugar Se lo voy a decir claramente Donde me puedo vender unas cubas Sin que me regañen los activos Sin que me regañen el estado técnico Porque aquí De aquí nos vamos a la casa Sí, porque luego me dejan solo Ok Tenemos un saludo para Ana Para Giovanni Para Tiri Para Nancy Con mucho amor 100% sonido a la conga Apenas Apenas Después de 5 horas De estarles hablando por teléfono En la chingada Y que todos los hoteles Y en los hospitales Bueno Queremos saludar Hoy en este programa A todo el club Latin Geeks Un saludo muy inesocial Queremos saludar Los Latin Geeks Muy inesencial Hoy en este programa Y vamos a bailar Voy a poner un tiempo Para que me den chance De ir al baño Porque ya tengo como 5 horas Queriendo ir a hacer el 1 Hoy Vamos a bailar Este tema que nos dice Este tema